Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El Toluca es el equipo que menos oportunidad le da a los jóvenes. Para la temporada 2024-2025, uno de los cambios que tuvo la Liga MX fue el regreso de la regla de menores. Y si bien hay clubes que cumplieron dicho reglamento, hay otros de los que le está costando bastante sumar dichos minutos. Después de haberse disputado un tercio del torneo de apertura 2024, el Deportivo Toluca es el cuadro que menos minutos ha sumado con tan solo 113.4. Es decir, le falta acumular 886.6 en las 11 fechas que le quedan a la fase regular. En promedio deberá aportar 80 minutos por partido, con 113.4 minutos sumados tras las primeras 6 jornadas. Toluca es el equipo que menos minutos le ha brindado a los jóvenes dentro de la apertura 2024 de la Liga MX. Por ahora, Renato Paiva solamente ha utilizado a los juveniles Isaías Violante y Víctor Arteaga, quienes han acumulado 5.4 y 108 minutos correspondientemente. Para cumplir con la regla, deberán darle oportunidad a más elementos como Emiliano Freifl, Abraham Villegas o Cleaver Castillo, quienes han sido los jóvenes en el banquillo. Cabe mencionar que los conjuntos que ya alcanzaron los mil minutos requeridos son Pachuca y Santos. Además, Chivas Necaxa y Tijuana son los que se encuentran más cerca de unírseles. En contraparte, además de los Diablos Rojos, Cruz Azul, Tigres, Querétaro y Puebla, no han rebasado la barrera de los 250. Por otro lado, Renato Paiva en planes de Benfica para reemplazar a Roger Schmidtit. Si bien es resistido por parte de la afición por sus planteamientos, sustituciones o métodos, los números lo respaldan. Ahora su siguiente meta y también la gran presión que tiene es campeonar. Sin embargo, habría un factor que podría impedirle lograr ese desafío consagratorio con el Toluca. Y es que de acuerdo a la información revelada por 2DN, Renato Paiva es uno de los candidatos para convertirse en nuevo director técnico del Benfica. Si el director técnico de los Diablos estaría muy bien considerado por el gigante de Portugal para tomar las riendas del equipo que jugaría Champions League. Benfica viene de anunciar la salida de Roger Schmidtit, con quien supo competir y conseguir títulos, pero que cumplió un ciclo en el club. Así, se encuentra la búsqueda de un reemplazo, y la historia de Renato Paiva con el club portugués lo coloca como una alternativa fuerte. El actual estratega del Toluca inició su carrera como entrenador en las fuerzas básicas del Benfica. Justamente dirigió a la sub-14, sub-16, sub-17 y sub-19 del conjunto luso, y también estuvo al frente de su equipo de reservas. Por lo tanto, conoce toda la estructura y forma de trabajar de la institución. Cabe recordar que Renato Paiva tiene contrato con Toluca hasta el 31 de diciembre del 2025. De esta manera, si Benfica avanza en su planificación con el entrenador, deberá llegar a un acuerdo con el club escarlata para pagar su cláusula de salida. Si no, se quedaría a cumplir su vínculo, ya que la directiva respalda a Paiva y está convencida que él dará títulos. Por último, lamentable, fans de Rayados insultan a Thiago Volpi tras el juego. Los Diablos Rojos del Toluca han extendido el complicado arranque de los Rayados de Monterrey en el torneo de apertura 2024, al llevarse los tres puntos en su visita al Gigante de Acero. Tras la conclusión del juego en el estadio BBVA, el portero Thiago Volpi quiso mostrar el lado más amable del fútbol mexicano, terminando en una mala experiencia con la afición regiomontana, que se dio cita en el inmueble. En las redes sociales se hizo viral el momento en el que el guardameta de los Diablos Rojos del Toluca se dirige a un sector de las gradas del Gigante de Acero para regalar los guantes que utilizó en el juego. Pero al realizar dicho gesto, el portero Thiago Volpi recibió una lluvia de insultos por parte de la afición de los Rayados de Monterrey ante la frustración de la derrota del equipo regio ante los mexiquenses. Con ello, los Rayos de Monterrey ligaron partido sin ganar en el torneo de apertura 2024, al caer en condición de local ante los Diablos Rojos del Toluca en la actividad correspondiente a la jornada 6. Luego de la derrota de los Rayados, dos aficionados trataron de encarar al portero. Uno de ellos comentó para un medio local que jamás esperó que el brasileño le respondiera. Y ese después se diera la mano. Volpi me humilló, no le echo la culpa, pero yo lo estaba reventando y él me dice, esto es fútbol hermano, y le di la mano, señaló el aficionado de manera reflexiva. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.